Dioooos Dioooos ¿Estaba bien? Ehh Si me dicen aquí en un minuto la parte Me parece como una esposa Mira que bien, me cojo ¿Qué es esto? ¿Que es esto que es? ¡Heavy Machine! ¡Flame Cannon! ¡Píllate el Flame Cannon! Vale, bueno, esto lo portamos ahora abajo Espera, espera, que el Smart Gun no te apunta a los generadores Es que es el problema Pero tengo la Auto Flame Cannon, eh, Auto... Shotgun Auto Flame Shotgun Eh, ¿Qué quieres de los dos? A ver... Paredes... Explosiones... Esta Vale Nos va jugamos No lo ganas Flame Cannon, Bouncer Shotgun ¿Dónde está el...? No, es que es la otra fase ¿Qué es un Flame Cannon? O sea, ¿tú tienes? Auto... Flame Shotgun Si ¿Qué? Yo te aconsejo que el... Bueno, a ver... El Smart Gun sí que puedes disparar al trono, pero a los generadores no Y el Bounce Shotgun es una puta mierda, o sea que casi que mejor pongo gasto Vale Vale Yo ya te digo, puntería cero, pero... Me puedo cargar en el trono en los momentos No lo sé No止 Scipete Si No he visto lo que has hecho, ni te he visto. Estaba tan lejos que ni te he visto. Yo, justo estaba petando al segundo y veo que empiezas a disparar para arriba. Al medio, al medio. Picar de ammo, ¿no? ¿Mejor? Si yo recojo vida, ¿tú recoges también? ¿O munición? Una de las dos. ¿Es munición o vida? Enviate tu munición. A ver, yo de munición es especial. O sea, excepto ahora que he tenido que matar a un PC, podrí seguir a recargar. Solo es ahora que no tengo. Pues pilla vida. ¿Qué coño? Te ha rebotado una bala. Te ha rebotado una bala. Mierda, joder. Estaba al lado, tío. Estaba el incinerador, tío. El incinerador, que es súper bueno, es súper bestia. Es como una ametralladora triple, pero de fuego. Mala bestia. Mierda.